Un incendio de pastizales alarmó anoche a vecinos de la zona del río Piraí que vieron como grandes llamas estaban demasiado cercas a una red de gasoductos en la zona. Son las imágenes que captaron nuestras cámaras anoche en la zona de la avenida Piraí, muy cerca de un barrio donde los vecinos estaban preocupados por la cantidad de fuego, la gran magnitud del fuego que se había registrado. La llama es al costado del gasoducto que está afuera, el tubo está afuera en esa parte, por eso nos hemos alarmado de ver esa semejante llamarada. La irresponsabilidad de algunas personas, agarran y hacen esta quema indiscriminada, por ahí hay una fuga de gas, hace una explosión, sería este porque el tubo es de casi 18 pulgadas al que pasa por aquí por debajo. Imagínense una explosión de esa magnitud y en otros países ha habido que ha deshecho barrios enteros esas explosiones. Nosotros nos asustamos porque pensábamos que iba a explotar el caño, sí, teníamos mucho miedo porque imagínense una explosión, volar el barrio y todo.